El Kamikaze Style El 9 de abril, Lucha Powerhouse presenta un programa increíble de lucha libre ¿Dónde? Este puño viene tomando fuerza desde el centro del continente Para llegar a McAllen en Texas, Comic-Con y el séptimo dragón está presente Yo, this is the king of 420, el rey del 420, lowrider, abril 29, April 29 Por primera vez, Lucha Powerhouse face to face contra el séptimo dragón, lowrider Here in beautiful Mexico City, don't forget, April 29, Lucha Powerhouse El rey del 420 No, 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 no Gracias.